Dice Juan, le dice a su hermano Pedro, Juan le dice a Pedro, esto parece a la Biblia, Hace tres años, yo era cuatro veces mayor que tú. Pero dentro de cinco años, solamente te doblaré en edad. ¿Cuántos años tiene cada uno? A ver cómo lo hacemos. Dígame. A las y media. Hace tres años, yo era cuatro veces mayor que tú. Pero dentro de cinco años, solamente te doblaré en edad. Búscate un sitio. Hace tres años, dentro de cinco años, siempre que haz una tabla. Vamos a suponer que Pedro tiene X años. ¿Vale? Hace tres años. Si tiene ahora X, hace tres años tenía X menos tres. Y dentro de cinco años tendrá X más cinco. Y está diciendo. Y la edad de Juan, ¿cuál es? Y dentro de cinco años tendrá X menos tres por cuatro. Y dentro de cinco años tendrá... Aquí sería 4X menos doce. Y si pasan ocho años tendrá 4X menos cuatro. Porque han pasado su año. Y dentro de cinco años tendrá que ser doble de la edad de su hermano. Y me queda 4X menos cuatro igual a 2X más 10. Paso el 2 restando. Me queda 2X igual a 10 más cuatro, 14. X es siete. Y ahora voy a ver si está bien. Que a mí me gusta mirarlo siempre. Si X es siete, Pedro tenía cuatro años. Pero bueno, tenía. Siete menos tres, cuatro por cuatro, dieciséis. Efectivamente estará cuatro veces el de este. Y dentro de ocho años, este va a tener veinticuatro. Y este va a tener cuatro más ocho, doce. Efectivamente es el doble. Así que está bien.